Me llena de manera, no te egoísta y ahora me quiero otra vez Yo me cansé de llorarte, yo te puse mi mente Papi buena suerte, ahora no te quiero y ahora si me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me hiciste, ya no quiero verte Ya no quiero verte, papi buena suerte